¿Qué es la frontera venezolana? El saldo es que todas nuestras fronteras están cerradas, no solo que están cerradas en el marco de la pandemia, como están cerradas las fronteras en el mundo hoy en el 2020 para detener la propagación del COVID-19, sino que hace cinco años el usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó un plan de captación y reconfiguración del Estado a través de la frontera. Le cerró la frontera y el paso y el tránsito a los venezolanos de bien, a la economía formal y aperturó la frontera para la ocupación de grupos irregulares como el ELN, como la FARC, que ha aumentado el reclutamiento de nuestras niñas en las escuelas rurales, que ha incrementado la explotación ilegal de nuestro suelo, como el Estado Bolívar, por mafias iranías, mafias rusas, que ha incrementado el control de los carteles como el cartel de Sinaloa en la frontera de Zulia para el narcotráfico. Nuestro territorio dejó de ser un territorio libre de sembradidos de cultivos ilícitos para ser hoy parte de los informes de la ONU en crecimiento de sembradidos ilícitos. Nuestra frontera está cerrada para el trabajo, pero está abierta para la economía ilegal, la economía de la trocha, que es lo que ha generado Nicolás Maduro con este plan, insisto, de captación y reconfiguración del Estado para ponerlo al orden de los grupos transnacionales que hoy delinquen desde la frontera venezolana para generar inestabilidad en toda América Latina, que no solamente esclavizan al pueblo venezolano de la frontera y de todo el territorio, sino que su plan es generar ese modelo de esclavitud y humillación en todo el planeta y en todo el hemisferio. Y es allí donde nosotros, además de hacer un balance de estos cinco años, queremos propuestas concretas. La primera es exhortar al presidente Juan Guaidó a retomar la Comisión Binacional de Frontera, es acelerar los pasos para que Venezuela vuelva a la CAN, es pedir a la comisión de la alta comisionada Michelle Bachelet que haga una visita in situ en la frontera y verifique lo que está sucediendo hoy en el 2020, después de cinco años del incremento de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y decirle a este Parlamento que estamos en mora, que tenemos que acelerar el paso para presentarle al país una ley orgánica de frontera que le dé garantías, que le dé verdadera integridad a la frontera venezolana, no solamente con Colombia, sino con Brasil, y que perdure en el tiempo. Y es por ello que cierro este derecho de palabra dejándole unas imágenes que recogen los cinco años de dolor que ha sido para el pueblo de frontera, este cierre inconstitucional arbitrario donde se le cerró, insisto, el paso a los hombres de bien, pero se le dio el territorio de frontera a las mafias, al terrorismo de Estado, a estos grupos criminales que han sembrado de muerte toda la frontera venezolana. Muchas gracias.